Más textos disponibles en Simba. En la venta del Tiznao. Yo nací en Alcalá de los Gazules, yeche los colmillos en Estepa y me afeite por primera vez en Jerez de los Caballeros. Pos yo di el primer jipio en Teba, pero como los que me trujeron al mundo eran trajinantes, pos trajinando, trajinando, se pui y sir que me he criado en las provincias de Jerez, de Grana, de Málaga y de Armeria. Pos mi vato era velonero, y mu hombre de bien, mejorando lo presente, y natural de Benamocarra y se llamaba Juan Caena, pero era más conocio por el panales, pos que era hombre tu miel, y a mi madre le dician la seña catite. Camara, pos tendrá hoste dulce hasta la perilla del ombligo. Digo, como que según Aistuermundo yo soy cuasi caramelo. Pos ajuntese hoste conmigo, que soy tu azúcar, y vamos a poner ya mesmo, entre dambos, una confitaria. Menesterera, pos que lo que es el oficio no va dando ya ni pa y hecha jumo, tan siquiera. Como que ya se alumbran eléctricamente jasta en el torcal antequerano. Pos no le digo a hoste na del mío. Yo soy al bardonero y de los de punta, pero lo que pasa. Tu esta cabez más peor, poy que es que el que tiee una bestia la tiee, además de es maya, como quien dice, en cueros vivos. La verdad es que la vía es una cuesta cabez más en pina, y se amenester saber jasta latín pa poera recoger un puñao de trigo, u tres manojos de espárragos, u cuatro gotas de aceite pa jacer unas malas migas. Como que si no juera poy que a uno no le sale de adentro, ni le reempuja la inclinación, debía uno ya haberse tirado por un mal balate. Digo, como que si no juera poy que a mí tú lo que huele a caena perpetua me poner pelo e punta, a estas horas debería yo estar en uno e los puertos e la sierra, con el alto en la boca y la escopeta en la mano. No, hombre, eso no, la hombre a e bien es lo primero. ¿Qué diría en el otro mundo la seña catite al verlo a hoste en un tan mal terreno, y en tan malilla postura? Me parece a mí, que eso lo hay hoste con una miajita de quea, compadre. Yo, ca, hombre, ca, esto que yo digo, lo digo con el corazón en la mano. Es que a mí esa vía aperreameda mío. Como que yo no sé cómo se podrá vivir a sarto emata y sobre tú como cuille echar un rengue sosega o el hombre que tie una mota en la conciencia. Ni yo tampoco lo comprendo, camara, que hay cosas que na más que de pensallas le dan a uno repeluznos y escalofrios. Y tie hoste en su cubril muchos gazapos, compadre. Milenta mil mal con taos y tos en toavia con ombliguero. Y hoste tiene muchos burripatillos. Milenta mil millones. Si no se puy ya ni mirar a las gembras, si es que yo no jago más que mirar a la mía, y en tobia no la emirao, y ya esta escupe que te escupe. Y como puy hoste lleva tanto grano pa' tanto pajarico. Ay ver a hoste. Y hoste como se arregla, compadre. Os ay ver a hoste. Como hoste se arreglara fijamente. Comiéndose hasta las crines. Y ahora hacia dónde se camina. Uspa el burgo, yo soy argo pariente de Ercura. Mejor dicho, de una parienta de Ercura. La Olores, la hija mayor de los adnargosos, una gembra que de un estorno parte un ladrillo y comba un plato. Pero mujer de bien, eso sí, mu mujer de bien, y aparte de unos belenes que tuvo con Perico el del Borje y con los Pancho Segranaillo, no se le conocen a no limpio en sus jarapos. Y que, hoste no va allí más que a su calor. Voy poy que siempre que voy, Ercura me da argo pa' que me vaya pronto del pueblo, poy que como siempre que voy mes mejoro, Ercura, que me estima bien, me hais que aquel clima me sienta mal, y lo que pasa, como el hombre tíe buen fondo, pos me alivia. Dios se lo pague, que a ese buen señor pajacer obra secaria lo echo su madre a este mundo. Pos mí hoste. No cría a Dios dos cosas más desiguales. Yo también tengo un pariente, que es cura y lo del parentesco es por conducto de una sobrina suya que es también argo parienta mía y pasa tú lo contrario. Siempre el hombre está a huertas con que me cuí en el pueblo sin más obligación que jacer tú lo que él y la parienta me manden. Pos cámara, yo no sé en qué está hoste pensando. Pos si ese negocio es más bonito que la girarda. Calle hoste, hombre, hoste sabe lo pesailla que es la cuira, y el mar genio que tíe Ercura. Y eso que importa, tíe hoste más que tener resignación cuando platique con ella, y que ser humilde cuando le platique el otro. Y solo el supremo hacedor sabe hasta cuando hubiera durado el diálogo de nuestros dos benditos protagonistas a no haber penetrado en aquel momento en la venta del ventolera, que así designan en Humaina y Roalabota el lugar donde aquellos dos nobles patricios platicaban, un nuevo personaje, hombre ya pasado, plegado, arrugado y casi del todo torcido por más de setenta navidades, vestido típico y pobremente y envuelto el escualido busto en una manta que debió empezar a prestarle sus servicios. Sin duda, al en sus ya más que remotas, remotísimas mocedades. El ventero que había estado escuchando el diálogo mantenido por el albardonero y el hijo de la seña Catite, panza arriba sobre el empedrado suelo y con un albardón por almohada, medio incorporóse a la entrada del nuevo personaje y... —¡Ah, qué es usted, tío Cantales! —exclamó tumbándose de nuevo sobre el no muy bien mullido lecho, después que hubo conocido al recién llegado. Este paseo una mirada por el interior de la cocina y... —¡Que Dios te bendiga y también a la compañía! —exclamó, avanzando lentamente hacia el ventero. —¿Y de a dónde hubié usted a estas horas, a pique de un repique? —¡Os na, que me entretuve una miaja en el lagarillo del serenito y a luego que me han entretenido también en la jaza de los pica pica, el sargento del puesto con dos de los suyos, que según parece van esta noche a cazar a Londras con los encerros. ¿Y en qué te entretuvieron esas palomas torcaces? —¡En preguntarme jasta con que me quito la caspa, camara! Y que no preguntan los gachones con mucha fantasia, y no le contestes, y te zumban una de tortas que se te cae jasta el apelio. Lo dicho por el tío Cantales parece haber interesado en grado sumo a los nacidos en Teba y en Alcalá de los Gazules, y... —¡Oiga hoste, abuelo! —preguntóle este al tío Cantales, con acento un tantico inseguro, jacia aonde irigian el ala esos buenos mozos. Hoy que es que yo me tengo que dir, y quisiera tirar por el mismo camino que ellos y dir a su amparo, que no quisiera yo que cuatro chavicos que llevo me los manoseara el muleta, ese malnacio, que, que según dicen, trae de cabeza a toitos los del tricornio. —No me miente hoste armuleto tan siquiera que se me quita el jalito, exclamo el de los albardones incorporándose como asustado, al oír que podía tropezarse con aquel en su camino, no me lo miente hoste, que me ha puesto hoste que me ajogo en una saliva. —Y que no es solo el mulet fue el que anda ahora por estos andurriales, exclamo el dueño de la venta con acento lleno de ironia, que no es ese solo, que si antes teníamos un cangro en el partio, ahora tenemos dos cangros, po y que, según parece, se acorrió jacia acá dende la serranía erronda el niño del viscaíno. —Virgen santa y los dolores, exclamo el descendiente del tío Panales, con asustada expresión, el niño el viscaíno ahora sí que me voy yo también en busca de los del correaje amarillo y no me aseparo de ellos hasta que entremos en Poblao. —Esos mozos no se meten con los probes, y lo que es yo no les tengo mala voluntad, exclamo el tío Cantales encogiéndose de hombros, y tan no les tengo mala voluntad que yo que no me los he trompezado en tu avia, si me los trompezara ahora mismo, pongo por caso, y yo hubiera visto como he visto a los del tricornio, les diría. —Oye tú, muleto, y oye tu niño, a ver si sus larga es de aquí, que sus va a goler la cabeza a porbora y sería un contra Dios que sus pasara cosa de tan mal arate. Y al decir esto sonrió irónicamente el viejo mirando con ojos radiantes de malicia a los para él, sin duda, desconocidos. Estos posaron la interrogadora mirada en el tío Cantales. Después miró el de Alcalá de los Gazules al hijo ilustre de Teba, sonrieronse disimuladamente ambos y que, mos vamos pa'ala, en amor y compañía, no sea cosa que vayamos a tener un mal trompiezo por esos malos caminos, pregunto el primero al segundo. Os mi uste, no apensa uste malinamente, porque la verdad es que esta la noche una miágita primatérica y siempre ven más cuatro ojos que dos, y siempre puin más que un rétaco dos rétacos. Y minutos después salian ambos proceres de la venta saltando los bardas del corral y decía al el tío Cantales al ventero con acento tranquilo y reposado. Camara, y quemó de poner pies en porborosa. Os ni que fueran esas dos criaturitas el miul tú y el niu o del viscaíno. El ventero miro, con expresión socarrona, al tío Cantales, se rasco la cabeza después y canturreo. Yo soy un hombre cabal, y lo soy por dos razones, porque me gustan las gembras y protejo a los ladrones. Arturo Reyes. Arturo Reyes Aguilar, Malaga, 29 de septiembre de 1864 y de 17 de junio de 1913, fue un poeta lírico, periodista y narrador español. Su madre lo abandonó cuando apenas tenía un año, a causa de problemas conyugales con su esposo. Estudia en el Colegio del Arcángel San Gabriel Idiomas y Contabilidad. A los 12 años queda huerfano de padre y debe interrumpir sus estudios por problemas económicos. Trabaja como recadero, zapatero y dependiente y se forma de manera autodidacta, descubriendo la poesía de José de Espronceda. Se casa con Carmen Conejo Guillot el 14 de junio de 1884. Colabora en el Correo de Andalucía y en el Cronista. De esta última publicación será redactor casi toda su vida. Con sus amigos Narciso Díaz de Escobar y José Ruiz Borrego crea un centro docente de teatro para jóvenes en 1886, la Academia Provincial de Declamación. En 1888 logra publicar en Madrid, con el apoyo de su maestro Martínez Barrio Nuevo, una colección de narraciones breves. El Sargento Pelayo. 1. En 1889 colabora en el Semanario El Renacimiento e imprime su primer poemario en Malaga, Ráfagas, y en 1900 la novelita estaba escrito. En 1891 publica una colección de versos con el título de Íntimas y consigue dos premios municipales. Eso le anima a colaborar en numerosos periódicos, la Union Mercantil, el Álbum, el Correo de Andalucía, la Ilustración Española.